Hola, hoy me gustaría hablarles de un tema muy interesante y muy importante que es la violencia en el noviazgo. Como saben, el noviazgo es una etapa de la vida, en los jóvenes sobre todo, en donde empieza a haber una relación entre un hombre y una mujer por algunas características, principalmente porque hay una atracción, porque hay un sentimiento que es muy diferente al que tenemos con los amigos y que este sentimiento cada vez va aumentando. Sin embargo, a veces este sentimiento no logra llegar a ser tan grande y hacer una muestra de amor, sino que al contrario, a veces llega a ser un momento de obsesión, de capricho, de manipulación hacia la otra persona. Obviamente esto es por una causa que principalmente es la falta de afecto o la falta de educación en el amor de una persona hacia la otra. Es por eso que nos encontramos con diferentes jóvenes, parejas que tienen problemas, empezando a veces por golpes, en algunas ocasiones por manipulaciones, chantajes, amenazas, en donde creen que están protegiendo a la otra persona, pero esto no es así, al contrario, llega a ser un problema muy fuerte, que cada vez esto va aumentando si no hay alguien que ponga un alto y que no deje de permitir. Los índices de violencia se han aumentado muchísimo, sobre todo en esta etapa del noviazgo, donde podemos ver que el 90% de las parejas sufren algún tipo de violencia. Este puede ser física, psicológica, emocional, porque también hay que recordar que todas aquellas, a veces creemos que la violencia se manifiesta solamente en los golpes, pero hay algo muy cierto que es que no solamente los golpes son los que duelen, sino que también las palabras, las actitudes, los celos, por ejemplo, la obsesión por estar con una persona, el acoso, que también llega a ser parte de esta violencia. Es por eso que como jóvenes debemos estar súper atentos de qué manera estoy manifestando mi amor hacia la otra persona, estar al pendiente de qué es lo que la otra persona me está demostrando a mí, realmente me está demostrando amor o a lo mejor es parte de la inseguridad que esa persona está sintiendo y que se ve manifestada hacia nosotros mismos. Los índices de violencia van a ir disminuyendo poco a poco cuando nosotros seamos capaces de poner un alto en esta situación. Los jóvenes son quienes deben empezar a fomentar situaciones de respeto, de amor hacia la otra persona. Así es que te recomiendo que tengas mucho ojo en tus relaciones y que en vez de que haya violencia, que el amor cada vez siga aumentando cada vez más. Informo para YoInfluyo.com, Luz Flores.